El Grupo de Trabajo para Nicaragua en la OEA propondrá en la Asamblea General de Medellín en Colombia un proyecto para que los Estados miembros creen una comisión que realice gestiones diplomáticas al más alto nivel con el gobierno de Daniel Ortega. El objetivo es impulsar una solución pacífica y efectiva a la crisis nicaragüense. Si la resolución se aprueba, en tres meses la comisión deberá entregar un informe para que el Consejo Permanente adopte las medidas que sean necesarias. La iniciativa también exhortará al régimen a que permite el regreso de la CIDH, MECENI y GIEI. Las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá a altos funcionarios de la dictadura orteguista son un llamado de atención para que los funcionarios tengan una actitud de servicio y no de poder, opina el cardenal Leopoldo Brenes. El religioso dijo a los medios de comunicación que es triste que existan presiones exteriores y que se sancionen a personas del gobierno a quienes se les vincula con diversas situaciones. Las sanciones impuestas hasta ahora en contra de nueve funcionarios, incluyendo la vicepresidenta Rosario Murillo, son por su participación en la represión contra la revolución cívica que estalló en abril pasado, sumando al menos 325 muertos confirmados. El dictador Daniel Ortega participó este domingo en un evento oficial para conmemorar el 83 aniversario del natalicio del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. En el homenaje, también participó la vicepresidenta Rosario Murillo, toda su familia y el presidente de la Asamblea Nacional y recién sancionado por la NICAAC de Estados Unidos, Gustavo Porras. En su discurso, Ortega cayó sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá. En todo momento, Ortega aludió a los traidores de la patria y a los yanquis que se quisieron adueñar de Nicaragua, pero sin alusión directa a las sanciones. El Instituto Nacional de Migración de México capturó este fin de semana a la nicaragüense Namibia del Socorro Fuentes González, quien transportaba en su vehículo a tres cubanos sin documentación legal, en el estado sureño de Oaxaca. Fuentes se identificó ante las autoridades mexicanas como cónsul de Nicaragua en Tapachula, Chiapas. El Ministerio de Gobernación reconoció que Fuentes fue cónsul en México, pero declaró que fue destituida en febrero pasado. La nota oficial dice que fue separada de su cargo el 6 de febrero del año 2019 por irregularidades en sus funciones. Los cubanos, dos hombres y una mujer, viajaban sin documentos migratorios, de acuerdo con las autoridades mexicanas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló este viernes a 1.035 presos comunes en conmemoración del Día del Padre. Los detenidos en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional fueron favorecidos con el beneficio de convivencia familiar durante una ceremonia religiosa en el sistema penitenciario La Modelo. La excarcelación de presos comunes fue ejecutada dos días antes de la fecha previa por Rosario Murillo, quien calificó la decisión como una obra de misericordia por parte de su esposo, Daniel Ortega. Sin embargo, a casi ocho días del vencimiento del plazo para la liberación de los presos políticos, más de 80 nicaragüenses continúan en las cárceles de la dictadura. Miembros del Comité Proliberación de Presos Políticos y de la Alianza Cívica afirmaron que hasta el domingo no se había comprobado que hubiesen presos políticos entre los reos excarcelados. Azalia Solís, negociadora de la Alianza, dijo que un equipo trabaja en llamar a las familias de los detenidos para poder confirmar si entre los presos comunes habían salido reos de conciencia. Para más información visite www.confidencial.com.ni